Y efectivamente me encuentro con el Ministro de Trabajo, Javier Palacio, que está dando detalles acerca del lanzamiento de una plataforma que permitirá que más personas accedan a actividades laborales que hemos escuchado. Y también la del certificado único laboral que se emite gratuitamente y que incluye los antecedentes policiales, judiciales y penales, además de los antecedentes formativos y los antecedentes académicos y laborales. Ministro, ¿se ha conocido además que Perú encabeza la crisis mundial? ¿Y cómo hacer frente a esta situación y sobre todo ofrecer y buscar empleo ante esa actividad tan complicada? El proceso de reactivación es gradual y venimos haciendo todos los esfuerzos para que con herramientas como esta la reactivación empiece a operar de una manera mucho más efectiva. La incorporación de los distintos sectores que todavía tienen restricciones y limitaciones ayudará a que este proceso se reactive de manera completa, pero tenemos absoluta confianza en que esto se va a producir en el lapso relativamente corto. Ministro, estamos en vivo para que Andalene, por favor, si nos podría mencionar oportuno el tema de empleo Perú, si nos podría mencionar cuánto es la tasa de desempleo actualmente y lo oportuno, que son los 7.000 puestos de trabajo que se han puesto en esta página web del Ministerio. Es completamente gratuita el que presenta. La tasa de desempleo es de 8.8 según las cifras que ha reportado la ENAO y INEI hace pocos días. La tasa de inactividad es que ha tenido algún crecimiento, un crecimiento muy importante y esto se explica fundamentalmente porque todavía tenemos a una buena parte de la población con aislamiento social, con cuarentena, y eso impide que puedan salir de sus casas a buscar empleo o a generarse los ingresos que realmente tienen. En el caso de la plataforma que estamos lanzando, lo que se está incorporando son esquemas de alcance nacional a partir de herramientas digitales que permitan a las personas buscar empleo de una manera más sencilla y efectiva. En julio se reportó con la ministra Silvia Cáceres, con su antecesora, se reportó que se habían dado aproximadamente unas entre 1.000 y 2.000 aprovisiones de suspensiones perfectas de empresas. Hoy ya estamos con las 7.000, son más de 30.000 solicitudes. ¿Va a haber un tope, va a haber un límite para la cantidad de suspensiones perfectas para empresas que se van a dar? Las soluciones perfectas que se han resuelto en las solicitudes son más de 15.000, deberíamos ser alrededor de 16.000. ¿Resuelto para bien o aprobado o desaprobado? Se ha desaprobado en los resultados alrededor del 60% y se ha aprobado el 40% en resultados generales. ¿Cuántas suspensiones perfectas se han aprobado hasta el momento? El número de personas, alrededor de 22.000 personas aprobadas, que tienen subvención además efectiva y ya se está pagando. Se están inscribiendo estas personas. ¿Y números de empresas? ¿Cuántas empresas se les ha aprobado esta solicitud? El número de empresas es el 40% de las 15.000 aproximadamente. Un 7.000 más o menos. ¿Va a haber un tope, va a haber un límite de suspensión perfecta? ¿Se va a llegar a un tope? Se va a resolver todas las que se han presentado y lo que tenemos como compromiso es que durante el mes de septiembre vamos a resolver todos los expedientes que estén pendientes. ¿Hasta cuándo se van a admitir solicitudes? Se siguen admitiendo solicitudes. ¿Y hasta cuándo? ¿Va a haber un límite? El periodo de cuarentena, el periodo de emergencia, vence el 7 de octubre, si no me equivoco, y entonces se evaluará cuáles son las condiciones para el tema de situación perfecta en ese momento. Ministro, una consulta en relación a este tema de las ONP que está en debate hoy día, se va a discutir en el Congreso sobre la entrega del 100% de los aportes, esta propuesta por parte del Legislativo. ¿Es cierto que el Ejecutivo está planteando dar un dinero, uno de entre 250 a 1.000 soles? Esa era una propuesta de Ejecutivo que lo dijo un congresista que estaba... ¿Nos pudieron confirmar esa información? No puedo confirmarla porque eso es parte de discusiones que está desarrollando otro sector, otros espacios, y lo que puedo decirles es que la responsabilidad debe ser la guía de cualquier decisión que se tome alrededor de un tema tan importante como el tema pensionario. ¿Considera este responsable entonces este tema de la entrega del 100%? No, yo considero que la responsabilidad siempre debe ser el factor que guíe cualquier decisión. ¿Se observaría la norma? Por favor, si me precisa, acerca de la cantidad de empleos que se van a poner a disposición de la ciudadanía a través de esta plataforma. 6.700 empleos son los que se están ofreciendo en este momento en relación a las vacantes disponibles. Esto no es un tema estacionario, se van a ir incorporando gradualmente. De hecho, nuestra alianza con la Asociación Peruana de Recursos Humanos tiene, entre otros objetivos, ese, que podamos alimentar de manera regular a una plataforma con las demandas de las empresas. ¿Cuándo será la siguiente ampliación? ¿Se tiene una fecha? Esto va a ser permanente. Esto es un proceso que se hace día a día. Todos los días hay contactos con las empresas. Sí, ministro, queríamos repetir el tema del ONP para continuar con este tema. ¿No es una consulta sobre el ONP? ¿Si está a favor el Ejecutivo de la aprobación y que en todo caso, ¿qué medidas tomaríamos? No, no es un proceso incondicional. Creo que una vez que se tome la decisión, se evaluará cuál es el camino correcto. Claro, en todo caso, el tema de esta propuesta del Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo, porque el acuerdo del ONP está envuelto, está involucrado en este tema y está comprometido, por supuesto, con los que se han trabajado para el Estado. Lo que le estoy diciendo es que se evaluará una vez que se tome la decisión. ¿Pero es una propuesta del Ejecutivo el tema de la abonda de los 250 soles a 1.000 soles en lugar de la entrega del 100% de abonda del ONP? No puedo confirmar de eso porque no hemos sido parte de esa discusión todavía. Muchísimas gracias. Bueno, ministro, ha respondido un interrogante sobre el ONP, pero también acerca de este bono, que es la plataforma digital que va a permitir precisamente que más personas puedan acceder a cerca de 7.000 empleos que se van a poner a disposición. Lo que ha señalado es que esto va a ser permanente y por eso vamos a conversar también. Ministro, disculpe, estamos en vivo para TV Perú. Quedaron algunas interrogantes acerca de la plataforma. No sé si podría ponernos a... ¿Estás ahorita en vivo? Sí, estoy en vivo ahorita todavía. Ministro, disculpe, bueno, son cosas de vivo que suceden a veces. Si nos puede explicar, por favor, acerca de la plataforma, por favor. La plataforma lo que busca es acercar las demandas de las empresas a las personas que buscan empleo. Vamos a ponernos acá, por favor, ministro, porque nos están tapando. Ok. Y esto supone la posibilidad de alimentar regularmente una plataforma con la información que la demanda de las empresas vienen requiriendo. Incluso tenemos la posibilidad de atender en español y en quechua a las personas que buscan empleo. De lunes a domingo en un call center, que es el número que se ha brindado, que es el 0800 71 707. A ver si nos puede mostrar, por favor, en la plataforma, a ver cómo esto funciona. Esta es la plataforma que se puede acceder fácilmente, incluso también se puede ver a través de cualquier medio digital. ¿Y eso es lo que va a aparecer, por ejemplo? ¿Y una persona puede...? Estas son las ofertas de las personas que acceden a la plataforma y que pueden identificar la empresa, el perfil que se está requiriendo, entrar a ver la oferta de qué se trata, incluso ver los montes...